Una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalar la palapita Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no No pares, sigue, no pares, sigue, no pares, sigue, no pares